Esta carta dice, señor Enzo de Michele, FM Suburbana 96.3, para ser leída pura y exclusivamente por Enzo. Remite Edgardo Fabio Fernández, de la calle 25 de Mayo al 900. Bueno, la voy a leer yo, está bien, la voy a leer yo. No, se la iba a hacer leer a otra persona, porque esto de que para ser leída pura y exclusivamente por Enzo, ¿pero quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? A ver, un segundito, que acaba de caerse el sobre. La carta dice, Tano, no sé cómo empezar esta carta. Bueno, si vos no sabés cómo empezar esta carta, yo sé cómo sigue. Esta carta sigue en huelga. Por lo tanto, y siguiendo los consejos del chapa con gorro, me veo en la obligación de mandarte a la concha de tu madre, cara de pel. Mucha gente en la calle me pregunta esto, ¿por qué tu padre es rubio y vos saliste chino? A lo que respondo con dos palabras, soy onibulidático, ¿entendiste, hijo de puta? Hoy, para variar, te voy a escribir primero las frases de próceres conocidos, porque después te espera una dura crítica que quizás te haga recapacitar y decidas ganarte la plata honestamente, pedazo de mierda. Ese avión tenía un piloto y no era de lluvia, Paul Newman. Terremoto, maremoto y todas las motos, Pupi. Regordo Luis, regordo Luis, regordo Luis. Lo logré, Goitor. ¿Te gustó cara de Castor? Ahí va la crítica, atende, Getón. Estoy feliz de no ser parte de tu glamoroso juego. Ya no engañes con tu vicio de hablar por hablar. Sé que pretendés hacer moda de nuestros sentimientos. Dejá de robar, ganate tu pan, o es que nada más podés vos hacer. El metal tiene su historia y la madera también, pero el plan que cometiste es evidencia que no existe. Por tu falsedad no me detendré y no me alcanzarás con tu estupidez. De quien destruye el cielo sos el servidor. El vaciamiento está en vos, viejo borracho. Bueno, Tano, te dejo porque tengo que preparar un buen licor de arroz. El más rico, licores Bols, un golazo. Me despido con la moraleja. Somo lo torota. Aguante, Tano, turro de mierda a la vinagreta. Ponete a laburar, drogadicto hijo de puta. Posdata uno. Poné la verga en la mesa y pegate un martillazo. Posdata dos. Comprate un gato y hacete arañar las pelotas. Posdata tres. Escuchá la voz del canario ese. Posdata cuatro. Licenciado, vasofia inmunda y la reputa que te parió. Posdata cinco. Lee la fecha, puto de mierda. Chino, alejo la torre. Stop rock and blues. 35 del 13 al 5%. ¿Qué te pareció la crítica, putón? Me pareció una muy buena crítica. Chino, alejo la torre. Chino, alejo la torre. Gracias.